¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, crocheteras? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlas aquí en este primer video de este año 2024. Espero que se hayan pasado una muy feliz Navidad y que tengan un próspero año nuevo muy bendecido, lleno de trabajo, lleno de muchos proyectos. Y bueno, pues para eso vamos a empezar. Miren, voy a hacer un ropón para nuestro niñito. Miren, aquí lo tengo. Ya saben que este es nuestro modelo y él es nuestro modelo. Mide, bueno, varias veces les he dicho cuánto mide, pero si son nuevas aquí en el canal o es la primera vez que nos están viendo, yo mido de esta forma a mi niño. Miren, si lo mido de la cabeza a la punta de su pie, nos dice que mide 35 centímetros. Pero, para yo hacer su roponcito siempre mido de lo que es su hombro a la punta de su pie y son 30 centímetros, ¿sale? Entonces, para este pequeñito vamos a utilizar hilo brisa. Bueno, yo voy a utilizar hilo brisa. Ustedes pueden utilizar hilo cristal o bien el hilo que ustedes tengan en casa o con el que a ustedes les guste tejer. A mí me gusta mucho tejer con este, ¿sale? También voy a utilizar un crochet de estos de bambú. Este es de 2.0 milímetros. Y yo estoy segura que no me voy a llevar estas dos madejas, así que solamente voy a utilizar esta, que es de 100 gramos, ¿sale? Es 84% acrílico y 16% poliéster. Ok, entonces vamos a empezar. Yo le voy a quitar la etiqueta y voy a empezar a tejer. Voy a hacer 20 cadenas. Este, yo ya más o menos sé cuántas son las que voy a necesitar porque pues siempre le tejo su ropita a mi niño, pero ustedes van a ir midiendo, ¿sale? Entonces voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 20. Tengo las 20 cadenas, voy a traer mi niño y les voy a mostrar, miren, esto que yo voy a hacer lo van a hacer ustedes también con cualquier niño que ustedes tengan en casa, ¿sale? Yo lo voy a poner boca abajo, ustedes van a quitarle su camiseta y lo que hago es medir de aquí abajo de su manita, voy a medir aquí, de esta forma ustedes van a medir, ¿sale? Entonces miren, ahí, yo ya lo tengo, ahí está. Bueno, me faltan como 2 cadenitas más o menos, ahorita se las voy a tejer. Entonces, en total vamos a tejer 22 cadenas. Tengo 20, 21 y 22. Esta va a ser la espalda. Ahora voy a tejer 22 cadenas para las manguitas. 1, 2, 3. Ya que tenemos las 22 cadenas de la espalda, las 22 cadenas de las manguitas, ahora voy a tejer 22 cadenas para el delantero. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí ya terminé de tejer. En total fueron 66 cadenas las que yo tejí. Ahora, lo que voy a hacer es que aquí en la última cadena voy a colocar mi dedo y voy a tejer 1, 2, 3, 3 cadenas. Voy a tomar lazada y voy a regresar aquí. Y voy a tejer puntos altos. ¿Sale? Estas cadenas las contamos como primer punto alto. Voy a tejer, como esta va a ser la espalda y la voy a dividir en 2, voy a tejer 11 puntos. Llevo 3, 4. Los puntos altos los vamos a hacer de 3 sacadas. Aquí tenemos los 11 puntos altos. Voy a tejer 2 cadenas al aire. Tomo lazada y paso al siguiente punto. Ahora voy a tejer 11 puntos que van a ser la manguita, la primer manguita. Aquí tenemos ya los 11 puntos altos. Voy a volver a tejer 2 cadenas al aire. Y ahora voy a tejer el delantero. Aquí voy a tejer 22 puntos altos. Ya que tenemos los 22 puntos altos, nuevamente 2 cadenas al aire, paso al siguiente punto y ahora voy a tejer la segunda manguita. Voy a volver a tejer 11 puntos altos, 2 cadenas al aire y termino con 11 puntos altos que son la espalda. ¿Sale? Bien, chicas, miren, así es como está quedando el canesú para el roponcito de nuestro niño. Bien, así es como va a ir, ¿sale? Aquí tenemos las dos manguitas, el delantero y lo que es la espalda. Ahora, pongan atención porque esta vuelta que yo les voy a hacer la vamos a repetir las veces que sea necesario para que le quede a nuestro niño. ¿Sale? Entonces aquí, miren, voy a subir con 3 cadenas, voy a girar y voy a regresar tejiendo punto sobre punto. De este modo, de este modo, llevo 3, 4, 5, recuerden que estamos haciendo los puntos altos con 3 sacadas. Ahora, yo los puntos que necesité pueden variar porque, pues depende mucho del hilo con el que estemos tejiendo y también del grosor de nuestro crochet, la tensión también que tengamos a la hora de tejer. Entonces, yo les recomiendo que vayan ustedes midiendo también su niño para que no tengan fallas. Ok, aquí tejo el último punto. Ahora, aquí adentro de las dos cadenas que tejimos al aire voy a tejer. Voy a tejer 1 punto alto, 2 cadenas y en este mismo espacio vuelvo a tejer punto alto. Y me sigo tejiendo punto sobre punto. Aquí vamos a volver a repetir, tenemos las dos cadenas al aire, tejo 1 punto alto, 2 cadenas y en el mismo espacio o en las mismas cadenas vuelvo a tejer otro punto alto. Y continúo tejiendo los puntos altos. Ya llegamos de nuevo a las cadenas que tenemos aquí, voy a repetir tejiendo punto alto, 2 cadenas al aire y de nuevo 1 punto alto. Y voy a continuar tejiendo. Así vamos nosotros a continuar tejiendo las vueltas que necesitemos. Para el canesú yo voy a tejer hasta que tenga las vueltas que necesito y que quede aquí abajito del brazo de nuestro niño, ¿sale? Pero así es como vamos a ir tejiendo, así es como vamos a ir aumentando. Miren, aquí ya tejí 8 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas y me voy a regresar tejiendo punto sobre punto para separar lo que son las manguitas de nuestro canesú. Entonces miren, aquí estoy tejiendo punto sobre punto. Vamos a llegar aquí donde están las cadenas y voy a tejer 2 puntos altos, 1, 2, voy a tejer 3 cadenas y ahora voy a tomar una lazada y me voy a pasar aquí, miren, a las siguientes cadenas. Aquí voy a pasar aquí, miren, aquí voy a pasar y voy a tejer 2 puntos altos, 1 y 2. Y aquí ya tenemos separada entonces lo que es la manguita de lo que es el resto del canesú. Y voy a continuar tejiendo punto alto sobre punto alto. Esto que hice aquí lo voy a hacer también en la otra manguita. Bueno, miren, así va a quedarnos el canesú. ¿Sale? Ahora lo que vamos a hacer es medirlo para ver que le quede a nuestro niño. Así que voy a ponerlo aquí y voy a poner de este lado también su manita y se lo voy a probar. Miren. ¿Ven? Así le tiene que quedar. ¿Sale? Bueno. Ahora, ya que tenemos el canesú. Vamos a hacer para allá nuestro niño. Vamos a hacer para allá nuestro niño. Voy a subir 3 cadenas. Giro y voy a regresar tejiendo puros puntos altos. Un punto sobre cada punto. Aquí en las cadenas también vamos a tejer un punto sobre cada cadena que tejimos. Miren, aquí ya se ve mejor lo que es nuestra manguita. Y bueno, ahora sí vamos a empezar ya con el punto. Voy a subir, voy a jalar la hebra. Voy a tomar una lazada. Voy a detener aquí con mi dedo. Paso y regreso aquí en medio para tejer un punto bajo. Jalo. Detengo aquí con mi dedo. Paso. Regreso. Y tejo el punto bajo. Voy a girar. Y me voy a saltar 1, 2, 3. Y en el punto número 4 voy a meter el crochet. Y voy a tejer un punto bajo. Jalo. Tomo hebra. Detengo con el dedo. Paso. Y tejo aquí un punto bajo. Se puede decir que al aire. Jalo un poquito la hebra procurando que nos queden del mismo tamaño. Pongo aquí mi dedo. Paso. Regreso. Y hago un punto bajo. Y voy a saltar 1, 2, 3. Y en el punto número 4 engancho con un punto bajo. Jalo la hebra. Tomo la lazada. Detengo con mi dedo. Paso. Y regreso. Para tejer un punto bajo. Jalo la hebra. Detengo con mi dedo. Paso. Regreso. Y tejo un punto bajo. Y vuelvo a saltar 1, 2, 3. Y en el punto número 4 metemos y hacemos un punto bajo. Mire. Así va a ir quedando. De nuevo. Jalo la hebra. Tomo una lazada. Detengo con mi dedo. Paso. Regreso. Regreso aquí a donde tomé la lazada. Y hago un punto bajo. Jalo. Y punto bajo. Detengo. Y punto bajo. Realmente este punto que se llama espuma de mar o punto salomón es muy fácil de realizar. Y luce súper bonito. Pareciera que es complicado. Pero es de los puntos más fáciles. 1, 2, 3. Y en el punto número 4 vamos a enganchar. Y tejemos un punto bajo. Con este punto yo tejí el año antepasado un vestidito. No, fue el año pasado un vestidito para una niña de 6 meses. Y también el antepasado tejimos una cobijita para nuestro niño Dios con este punto. Mira. Aquí subimos. Tomamos la lazada. Detengo. Y hacemos el punto bajo. 1, 2, 3. En el punto número 4 enganchamos con un punto bajo. Jalo. Tomo la lazada. Detengo. Paso. Regreso. Punto bajo. Lazada. Y nuestro punto bajo. 1, 2, 3. Y en el punto número 4. Enganchamos. Enganchamos. Jalo. Tomo la lazada. Paso. Regreso. Hago el punto bajo. Jalo. Tomo la lazada. Detengo. Paso. Punto bajo. Y saltamos. 1, 2, 3. Y en el punto número 4. Y en el punto número 4 detenemos. Así yo voy a terminar esta vuelta. Sale. Aquí ya terminamos la vuelta con el punto bajo. Entonces aquí voy a jalar la hebra. Voy a tomar lazada. Detengo. Y hago el punto bajo. Jalo. Tomo la lazada. Detengo. Y punto bajo. Voy a girar. Y ahora voy a tejer aquí. El punto bajo lo voy a hacer aquí. Miren. Aquí. En este que está aquí volando. Ahí voy a meter. Y hago el punto bajo. Jalo. Tomo la lazada. Detengo. Y hago el punto bajo. Las lazadas vamos a procurar que nos queden siempre del mismo tamaño. Sale. Ahí voy a hacer el punto bajo. Y este no lo tejo. Me paso hasta acá. Este que está aquí volando. Aquí en medio. Meto. Y hago el punto bajo. Jalo. Tomo la lazada. Detengo. Punto bajo. Jalo. La lazada. Detengo. Y punto bajo. Como ven. Es un punto bastante fácil. Y se avanza muy, muy rápido. Aquí en este que está volando. Es donde yo voy a meter el crochet. Para tejer el punto bajo. Miren. Así tiene que ir quedando. Sale. Aquí de nuevo. Jalo. Sostengo. Hago el punto bajo. Jalo. Tomo la lazada. Sostengo. Y punto bajo. Y voy a venir aquí. Aquí hago el punto bajo. Sale. Entonces. Así voy a terminar esta vuelta. Aquí tenemos el último motivo. Voy a meter aquí el crochet en el punto bajo que está volando y voy a hacer un punto bajo. Y aquí ya terminamos una vuelta. Siempre, siempre así es como vamos a terminar. Y para iniciar vamos a jalar nuestra hebra. Tomamos la lazada. Sostenemos. Tejemos el punto bajo. Jalamos. Tomamos la lazada. Sostenemos. Y tejemos el punto bajo. Ahora giramos. Y esto lo vamos a hacer siempre que empecemos. Y vamos a tejer aquí en el punto bajo que está volando. Ahí es donde nosotros vamos a tejer el punto bajo. Jalamos. Tomamos la lazada. Detenemos. Hacemos el punto bajo. Jalamos. Lazada. Detenemos. Punto bajo. Y pasamos aquí a este punto que está aquí. Y así es como nosotros vamos a continuar tejiendo. Miren, tiene que ir quedando pues de esta forma. Todavía ahorita no se le ve. Ahorita que empecemos a avanzar más. Y obviamente que este roponcito tenemos que ponerle pues un forro por la parte de abajo para que no quede tan abierto y que no se vea. ¿Sale? Pero así es como vamos a terminar. También ya les mostré como vamos a iniciar y como vamos a ir tejiendo nuestro punto. Aquí ya ustedes van a tejer las vueltas que necesiten para lo largo del roponcito. Yo voy a terminar y ya les muestro como queda y les digo cuantas vueltas realice. Miren, así es como está quedando este vestidito. Hay que ponerle por abajo, ya les decía, un tul, un forro para que no se vea tan abierto y se vea pues así como aquí donde está su camiseta. ¿Ya ven? Bien, entonces ahora déjenme quitárselo para poder continuar. Voy a hacer para allá mi niñito. Y aquí es donde yo terminé. Miren, yo hice... Hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Hice 8 vueltas, ¿sale? Bueno, aquí voy a jalar y voy a hacer el primer punto. Voy a girar, solamente voy a hacer 1, no voy a hacer 2, solamente 1 y voy a girar. Voy a girar, 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 va a girar, voy a girar, voy a girar, voy a girar. Voy a tomar lazada, déjenme bajar un poquito la cámara. Y aquí donde nos toca enganchar, ahí yo voy a meter y voy a tejer 3 puntos altos. 1, 2, 3, 5, 6. 2 cadenas y de nuevo aquí voy a tejer 3 puntos ahora tomo lazada paso al siguiente punto donde me tocaría hacer el punto bajo y voy a volver a repetir voy a hacer lo mismo voy a hacer un abanico con tres puntos altos y vamos a separar con dos cadenas y nuevamente tres puntos altos así voy a continuar así debe ir quedando sale bueno ahora lo que yo voy a hacer es que aquí en esta parte en esta parte de aquí voy a traer el hilo voy a meter y voy a tejer puntos bajos de este modo bien un punto bajo aquí donde inicia el punto uno en medio otra vez aquí así voy a ir tejiendo estos puntos bajos esto es donde nosotros vamos a colocar los botones para poder cerrar este canesú y bueno yo hice abierto este canesú pero si ustedes gustan pueden cerrarlo y tejer en círculo este punto les digo ya lo hicimos en vestido para niñas lo hicimos en una cobijita y también lo he trabajado para las bolsas se ve súper bonito también para las servilletas las orillas de las servilletas ok aquí miren ya llegamos ahora aquí en la parte de arriba ya no voy a hacer puntos bajos lo que voy a hacer son puntos deslizados me voy a ir deslizados me voy a ir deslizando punto por punto hasta llegar hasta llegar aquí y de nuevo en este extremo vamos a volver a tejer puntos bajos para ahora sí empezar a tejer las manguitas para las manguitas vamos a enganchar aquí miren a un lado de donde está la abertura aquí en este punto es donde yo voy a enganchar el hilo voy a subir con tres cadenas y voy a pasar aquí a donde está la abertura y ahí voy a tejer punto alto paso al siguiente punto alto y al siguiente y así voy a ir tejiendo puntos altos todo alrededor de la manguita cerramos la vuelta con tres cadenas y vamos a continuar tejiendo punto sobre punto hasta tener lo larguito que nosotros queramos la manguita de nuestro ropon sale ya tenemos terminado aquí el roponcito miren este listoncito yo lo pongo porque es con el que estoy sujetando al niño en la silla para que no se caiga aquí ya están las manguitas que le tejimos ya les mostré cómo hacerlas y bueno pues a este roponcito le falta que le pongamos aquí abajo pues una telita blanca ya sea este telita de esta de tul o una telita como un fondito para que pues no se quede así tan tan abierto y se vean sus piernitas entonces ya saben que yo a mis ropones me gusta ponerles una una telita abajo y una crinolina o tul para que también queden más firmes este punto se hace muy rápido es muy fácil y pues luce súper bonito miren así quedó nuestro niño así que espero que se animen a realizar este bonito ropon y si el vídeo les gustó no olviden compartirlo suscribirse a nuestro canal dejarnos sus comentarios regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima 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 y y y y